El alcalde de Puerto Varas, Álvaro Berger, y la gerencia nacional de Caja Los Andes se reunieron en Santiago para definir la próxima versión de la Gran Maratón Caja Los Andes-Puerto Varas. Variadas reuniones sostuvieron en la capital el alcalde de Puerto Varas, Álvaro Berger, y el encargado de la oficina de deporte Marco Covarrubias, entre ellas, una importante reunión de coordinación de la próxima versión de la Gran Maratón Caja Los Andes-Puerto Varas, que se disputará en el mes de agosto de este año. En la oportunidad, el alcalde Berger se reunió con la gerente de atención al cliente y marketing de Caja Los Andes, María Uteroche, como una forma de ir definiendo la versión 2016 a realizarse en el mes de agosto con circuito por las principales calles de la ciudad y de la ruta 225. Tengo la grata visita del alcalde, Álvaro, y con su equipo, el jefe de deporte, y nos reiteró las ganas y el compromiso que tiene la ciudad y también la municipalidad por realizar esta nueva versión de este Maratón de Puerto Varas, y para nosotros también, por todos los resultados que hemos tenido, es muy, muy positivo, una gran fiesta deportiva, recreativa y familiar. Nosotros también reiteramos al alcalde nuestra intención de poder seguir y seguir juntos en esta nueva versión y que sí, vamos a ir más de la mano que nunca a través de un cofinanciamiento, seguramente, para poder realizar esta versión con la misma calidad, el mismo nivel de producción y la misma fiesta que siempre se ha visto allá, que llueva o que haga sol allá en Puerto Varas. Se nota y se ve tres generaciones de gente, de los más pequeños a los abuelitos, de los más amateurs a los más profesionales, son recorridos de 2 kilómetros hasta 42. Ahí para todo el mundo, toda la familia, los pensionados y también los discapacitados, tienen un rol importante, pueden inscribirse, tienen todo lo que ofrece un recorrido profesional de una maratón, así que es una fiesta muy inclusiva y una competencia, porque de verdad que es una competencia deportiva que todos pueden disfrutar. He estado muy contento hoy en día porque después de haber terminado esta reunión, el alcalde reafirmó el compromiso que tiene hacia la comuna, del municipio hacia la comuna, obviamente en realizar nuevamente un año más la maratón Corrida Caja Los Andes-Portovara, en la cual se realizará el mes de agosto, estamos muy contentos, este año queremos mejorar ya lo bueno que tenemos, estamos trabajando en eso y ha sido un compromiso el alcalde que ha querido nuevamente incorporar, bueno, la inscripción es gratis para todos los colegios de la comuna sin dejar a ninguna afuera, obviamente he estado muy contento por eso, vamos a trabajar muy duro con la Caja Los Andes con respecto a lo que viene, a lo que vamos a realizar durante este periodo, previo a las inscripciones y a la realización de la gran maratón que toda la comuna espera. Entre las novedades que tendrá este año, la Maratón de Portovara destaca el cofinanciamiento de algunas destacadas empresas nacionales, amantes del running, que permitirán ampliar el grupo de participantes, especialmente niños, familias, personas en situación de discapacidad y deportistas, para las categorías de 2, 5, 10, 21 y 42 kilómetros. ¡Gracias!